Pensando en tu bienestar Eran las olimpiadas de Barcelona 92. Derek Raymond, un atleta especialista en los 400 metros llanos, llegaba en un gran momento. En las olimpiadas anteriores, Seúl 88, se había tenido que retirar por una tendinitis, y desde entonces había sufrido muchas lesiones. Pero ahora llegaba a Barcelona en su mejor momento. Esto es Una Luz en el Camino. Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu. Con el licenciado Rodrigo Arias. Derek Raymond corrió la primera serie de clasificación de los 400 metros, marcando el mejor tiempo. Pero en la semifinal, después de un comienzo muy bueno, de repente se paró en seco y se agarró la parte posterior del muslo derecho. Nuevamente una lesión. No podía ser. Se puso de rodillas y dos oficiales se acercaron a ayudarlo. Sin embargo, Derek se levantó y trató de seguir corriendo, rengueando como podía. Su rostro reflejaba un dolor muy intenso. Los jueces intentaron que se retirara de la pista, pero no pudieron. Y en eso apareció en escena un hombre corpulento para ayudarlo. Había bajado de la tribuna y la gente de seguridad no había podido detenerlo. Era Jim Raymond, el padre de Derek. Cuando llegó al lado de su hijo, le dijo que no era necesario que hiciera eso, que podía retirarse sin problema. Derek le contestó que no iba a abandonar, que quería completar la carrera. Entonces su padre le dijo, vamos a terminar esto juntos. Y puso su hombro para que su hijo se apoyara. Y así cruzaron la meta. Los 65.000 espectadores del Estadio Olímpico se mantuvieron de pie, emocionados, no paraban de aplaudir. Fue una de las mejores ovaciones en la historia de los Juegos Olímpicos. Cuando creas que no podés llegar a la meta, cuando te falten las fuerzas, cuando te caigas, no te olvides de que no estás solo. Hay alguien que no saca sus ojos de vos. El Salmo 121 en la Biblia dice que Dios no duerme ni nunca descansa cuando se trata de cuidar y guiar a sus hijos. Así como el padre de Derek estaba allí para ofrecerle su hombro, hoy Dios te ofrece el suyo. Y te dice, vamos a hacer esto juntos. Para fortalecer tu fe, te animo a que leas lo que dice la Biblia acerca de la compañía y la guía de Dios. Para ello nuestro programa te obsequia un manual para leer la Biblia por temas. Podés solicitarlo gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino. O llamanos al 0800-555-0201. El manual para estudiar la Biblia por temas te ayudará a renovar tu fe y tus fuerzas para seguir. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.